Gracias compañeros, bueno aquí estamos ya listos con todo el ánimo porque vamos a hablar sobre todo de un tema que pues se identifica con la realidad de muchas personas, de muchos hijos incluso, de pues muchas personas mayores que pierden a su mamá y bueno se preguntarán Marco, ¿cómo vivo yo un día de la madre? Para muchos es doloroso, para muchos es difícil, es agridulce porque quizás muchos pierden a su mamá de manera repentina, otros después de una larga enfermedad o en el peor de los casos incluso de la forma violenta con la que hemos visto que fallecen los feminicidios aquí en Honduras que han ido en aumento en los últimos años y que muchos hijos quedan sin su madre en ese sentido. Sí, así que le damos la bienvenida a la licenciada Isis Sarmiento que ya ha estado con nosotros, con la cual pues hemos tenido pues mucha comunicación. Licenciada, buenos días, qué gusto saludarle, felices Pascuas de Resurrección. Buenos días, mucho gusto, un abrazo hasta Honduras, felices Pascuas de Resurrección. Bueno licenciada, se acerca aquí en Honduras el 14 de mayo, segundo domingo de mayo, Día de la Madre, allá en Guatemala mañana será el Día de la Madre, ¿verdad? Mañana, sí. Bueno, ¿cómo vivir este día cuando licenciada yo he perdido a mi mamá, ya sea hace mucho tiempo o recientemente? Es una pregunta bastante buena y lo felicito que estén tocando este tema porque es un tema que muchas veces queda como olvidado, ¿verdad? Todo el mundo dice feliz Día de la Madre y todo el mundo tiene como esa, aparte de la comercial, todo lo comercial que sale, se cree que es un día de celebración total, sin embargo nos quedamos olvidados de las personas que no lo viven así y eso es lo que vamos a hablar hoy. Muchas personas han perdido su madre a lo largo del tiempo, ya sea antes del COVID, en el COVID o actualmente como decimos, y hay algo muy bonito que quiero enseñarles hoy. Bueno, nosotros somos personas en mente, alma y cuerpo y tenemos relación con todos los seres humanos en mente, alma y cuerpo. Pero ¿qué pasa? Estamos acostumbrados a tener una relación más directa en cuerpo, ¿verdad? La parte física, esa cercanía. Cuando hay una pérdida es lo primero que vemos, la ausencia, la ausencia física, la ausencia de su olor, de que me hable esta persona, de que me abrace, su compañía y todo. Entonces, nos quedamos solamente con esa relación física que ya no está. Sin embargo, necesitamos aprender a, cuando ya hay una pérdida, tener una relación con esta persona en mente y en alma. Es decir, en mente de la forma sana. Fíjense que la vez pasada yo andaba, aquí hay un lugar que se llama Dollar City, que es como decir, un lugar como de unza, ¿verdad? Y nos encontramos a una persona que llevaba un montón de retrateras. Y le dijo a mi suegra, es que voy a poner la foto de mi hermana por toda la casa, porque acaba de fallecer. Eso es algo que puede ser su forma de atravesar el duelo. Sin embargo, imagínese el impacto en la mente que recibe de la ausencia. La mente anda buscando a la hermana en ese momento y la quiere poner ella por toda la casa. La pregunta aquí es, ¿cómo vives tú de forma mental la ausencia de tu mamá? La ausencia de esta persona que es tan importante. Y no importa aquí la edad que tengamos. Podemos explicarlo tanto a los adultos, a los niños, a enseñarles a tener una mejor relación con esa persona que ya se fue y vivirla en mente, en alma y en cuerpo. Bien, licenciada, ¿qué decirles también a las personas que quizás, bueno, ya hemos hablado de que han perdido a su madre por una enfermedad o algo repentino, pero qué decirles a aquellos o a aquellas mujeres que pierden a su madre a raíz de la violencia? Porque muchas veces vienen los resentimientos contra Dios. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me llevaste a mi madre de esta forma? ¿Qué decirles a estas personas? Que vivan su duelo, porque parte del proceso de duelo son las preguntas, son las negociaciones. Incluso, como somos cristianos, la mayor negociación que hacemos y la mayor pregunta y reclamo que hacemos es a Dios Padre, preguntarle por qué, qué injusto que eres. Incluso conocemos muchas veces que en el proceso de duelo se puede perder la fe. Vívanlo, vívanlo, atraviesenlo. Sin embargo, lo importante es no quedarse ahí. Es buscar una red de apoyo. Y la red de apoyo puede ser el sacerdote, la comunidad de la iglesia, la familia también, aunque a veces la familia es bien dolorosa también porque todos están atravesando la pérdida. Sí, pero puede ser una red de apoyo también y sobre todo buscar también la terapia. A veces el proceso de duelo tarda años. Y la pregunta es, ¿quieres que el proceso de duelo tarde años? ¿Quieres estar sufriendo la pérdida años? O puedes hacerlo de una forma más reducida. Buscando la terapia. Te podemos ayudar en terapia a que eso sea más reducido, ¿verdad? Y que puedas vivir el duelo. La cuestión aquí es, no nos han enseñado a cómo vivir una pérdida. Porque al ser humano le gusta mucho la eternidad. Y la eternidad física más que todo, ¿verdad? Se nos pierde el celular incluso. Nos ponemos nerviosos, ansiosos. Imagínense si eso pasa con un celular. ¿Qué pasa también cuando estamos hablando de una vida? Entonces, pregúntenle a Dios todo lo que quieran. Yo una vez hablé con un sacerdote y él me decía, ¿le quieres reclamar? Reclámale. Es que muchas veces nos han dicho, es que si le reclamas a Dios estás haciendo injusto contra él porque no eres agradecido. No, si estás viviendo este momento, hazlo. Sin embargo, después vuelve a abrazar a tu padre y vuelve a él con esos brazos abiertos y que él te explique las cosas y que sobre todo te dé el consuelo. Porque Dios consuela. Y Dios, tal vez en el momento de la crisis no entendemos por lo que estamos pasando, pero cuando va pasando la crisis, después se nos ilumina, ¿verdad? La vida, Dios manda esa iluminación y nos dice, esto lo hice por tal cosa y te fortalezco de tal otra. Dios es misericordioso y es bondadoso. Entonces, aunque cueste decirlo, pero tener fe en que el momento que estamos viviendo es necesario para nuestra vida. Y sobre todo, como cristianos también, tener la convicción y en la misericordia de Dios que vamos a ver muy pronto a esa persona cuando nos toque el momento de pasar también nosotros a la vida eterna. Pero por el momento, aunque estemos aquí en la tierra, tener una relación espiritual con mi mamá donde quiera que esté. Tengo la fe que está en el cielo. Así como tengo la fe que Dios siempre me escucha, tener la fe que siempre puedo tener una relación espiritual con mi mamá. Y en el pensamiento, en la mente, recordar todos los momentos bonitos para que me den tranquilidad y calma. No para que me dé otra vez tristeza que ya no la tengo. Digo, ¿en qué me voy a enfocar? Es la pregunta en que ya no la tengo o en que la sigo recordando en mi memoria. Y eso es lo mejor que podemos hacer. Licenciada, en estos momentos, en las escuelas, en las parroquias, en los trabajos, hay mucha celebración del Día de la Madre. Y hay seguramente gente a la que no le gusta participar porque recuerdan a su mamá. ¿Qué decirle a estas personas? ¿Cómo afrontar estos momentos? Como usted lo decía, nosotros decimos Feliz Día de la Madre, pero no sabemos si quizá la ha perdido o si realmente no se siente bien con este saludo. ¿Cómo afrontar esto, licenciada? Eso es muy importante que se trabaje. A veces nosotros vivimos la vida del día al día, soportando golpe tras golpe tras golpe. Y lo que pasa es que cada golpe no se sana. Entonces, por eso yo veo muchas personas que llegan a la fecha y aunque uno les diga Feliz Navidad, Feliz Día de la Madre, Feliz Cumpleaños, lo viven de una forma tan amarga porque es lo único que han probado. Entonces, yo les diría a estas personas, ¿cómo estás viviendo el día de hoy tu vida? Y escanea tus sentimientos, escanea tus pensamientos, escanea toda la parte espiritual, incluso cómo lo estás viviendo. Y si tú dices, la verdad que lo estoy viviendo amargamente, para mí es algo muy difícil, ¿cuándo vas a hacer un cambio? Puedes acompañarte, como te decía, de la red de apoyo, que es muy importante. Sanar las heridas, aunque sean tan profundas, es válido hacerlo porque merecemos ser felices. Porque Dios también en su misericordia y en su bondad nos ha mandado a esta tierra a vivir también la vida eterna acá, a ser felices también acá. Y también Dios es tan maravilloso y misericordioso que también nos dio la ciencia para poder acompañar al ser humano. Así como el médico cura el cuerpo, la psicología, por ejemplo, en mi caso, cura también la parte emocional y acompañamos el alma también, porque el alma es un ser, ¿verdad? Que es tangible aquí, o sea, que se siente acá, aunque sea invisible. Entonces, te digo esto, si estás viviendo por este momento en que es amargo la vida de la celebración maternal, buscar apoyo. Se vale sanar. Definitivamente. Ahora, ¿cómo abordar este mismo tema, licenciada, con un pequeño, con un niño? Porque sabemos que a ellos les cuesta entender un poco más, sobre todo el día de la madre, que quizás vivieron algunos cortos años con ella, pero que sí sienten esa ausencia. Sí, hay un error en este tema que usted lo comenta, que se dice que el niño no entiendo. Entonces no le digamos, escondámosle la información. Y mi mamá, ¿qué se hizo? No, no está. O no, no lo llevemos al funeral. No, o sea, la familia, por el tema de proteger al niño, muchas veces se cometen errores. Y claro, nadie está preparado para ese momento. Entonces, por eso es importante hacer protocolos. Yo le digo a mi esposo, tenemos que trabajar en protocolos familiares, donde la persona diga, si pasa esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Y qué es lo que vamos a hacer con todos los de la familia, inclusive los pequeños? A los pequeños se les puede hablar de forma metafórica. Es la mejor comunicación que se puede tener con ellos. Por ejemplo, si ustedes ven, ¿verdad?, en la escuela de los niños, en los cuentos, que la caperucita, que todos los cuentos llevan un mensaje de fondo. Por ejemplo, la caperucita, que no hay que hablar con extraños, porque entonces son malos, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma metafórica o de un cuento o de una historia se le puede contar al niño? Todo va a depender de las creencias de la familia y dónde quiere poner a la familia a esta persona. Por ejemplo, yo en el proceso de duelo que hago con todos los pacientes que vienen conmigo al proceso de duelo, hago la forma metafórica, aunque sean grandes, adultos, de dónde es esa persona. Muchas veces en el pensamiento, la persona, si lo recuerdo, lo último que veo es que está en el ataúd. O lo último que veo es que se quedó en el cemeterio, ¿sí? No, a ver, si cambiamos esa percepción de la realidad que realmente está allá, ¿verdad?, su cuerpo físico, pero ¿cómo lo puedo atender a que eso venga y que se quede entonces aquí en mi corazón? O guardar a esa persona aquí en mi mente, hacerla chiquitita y guardarle en mi mente y andarla siempre conmigo. Cuando sentimos ahora la cercanía de que esa persona está conmigo, es mucho mejor. Yo les voy a dar un ejemplo que aunque cuesta hablar de este tema, por ejemplo, mi bebé tiene 15 meses, va a cumplir mañana. Y aunque duele, ¿verdad?, yo siempre le digo, mi amorcito, cuando está dormido, porque está la hipnopedia, que es una herramienta muy válida, cuando está dormido yo le digo, mi amor, recuerde siempre que mamá y papá lo aman. Donde quiera que ellos estén, siempre lo van a llevar en su corazón y siempre ellos van a estar en su corazón. ¿Qué estoy haciendo aquí? Programando a mi hijo para que en cualquier momento que podamos tener alguna pérdida, él ya tenga programado en su mente que nosotros vamos a estar en su corazón. Y sea lo que sea que pase, aquí está el mayor amor de nosotros hacia él. Entonces hablar con los niños de forma metafórica, irlos programando, irles diciendo también, ¿verdad?, tu mamá está en el cielo, Diosito la está abrazando, y contarles un cuento tan bonito que sea eso lo que les quede grabado acá. Porque si no, lo que les va a quedar grabado es el último día que lo vieron en el ataúd y todo eso. Entonces es ir viendo de qué forma puede ir funcionando con los niños y sobre todo acompañarles. Si la familia no está en las condiciones para acompañarlos, buscar apoyo nuevamente. Porque como lo digo, lo repito, la familia también está pasando por un proceso doloroso. Entonces, buscar quién va a acompañar en este momento a los pequeños de la casa. Licenciada, ¿qué nos recomienda hacer este segundo domingo de mayo para la gente que ya ha perdido a su madre? Visitar la tumba, hacerla. ¿Qué nos recomienda para que no sea un día doloroso, no sea un día de lágrimas, sino que sea un día, yo pienso, que de agradecer? Se pueden hacer rutinas, se pueden hacer rutinas o rituales. Por ejemplo, México tiene el ritual, ¿verdad? Que hemos conocido un poco de los muertos, que ellos, eso les da vida, eso les da como esa conexión con los que han perdido. ¿Qué ritual crees tú que te puede funcionar a ti? Le diría yo a estas personas. Por ejemplo, si el Día de la Madre van a celebrar, ok, ¿será que ese día puedo poner las flores más hermosas de adorno en la mesa? ¿Y eran las flores que más le gustaban a mi mamá? ¿Y voy a tener como la presente en mi conciencia de que esas flores representan a mi mamá y están acá con nosotros? ¿O cómo lo pueden hacer? Otro ritual puede ser ese día poner la foto, unirse todos en oración alrededor de la foto, agradecer a Dios Altísimo. Por la misericordia que tiene y que es la fe que tenemos de que esa persona está allá y que está descansando en paz. Hacer un ritual, hacer una rutina. En la religión católica se acostumbra a poner en la misa, ¿verdad? La petición, se va a la misa. También tenemos la rutina o el ritual de ir al cemeterio a ponerle flores a estas personas. Solo que vivir todo esto de la forma de este año suelto. Este año dejo ir. Este año acepto y agradezco. Porque si vamos nuevamente al cemeterio, ¿pero por qué te fuiste? Porque con ese dolor nuevamente es lo que vamos a seguir sintiendo. Entonces, desde hoy, martes, que es nueve, tenemos un tiempo para pensar hasta el domingo. ¿Cuál va a ser la rutina sana que voy a hacer para poder vivir este domingo de la forma más sana? Recordando de que puede ser en el agradecimiento una rutina espiritual, una rutina física y una rutina mental para que puedan tener una mejor relación con esta pérdida que ha pasado. Qué bonito, qué excelente. Muy bien, así que creo que hemos tenido más o menos un panorama, licenciada, para poder sobrellevar este día. Porque algunos, como usted bien dice, el proceso de duelo es bastante extenso. No se sabe cuánto va a durar, pero ha dado algunas pautas para poder vivir esto. Sí, realmente que sí. Y con esto de la rutina y el ritual que usted nos decía, diferente para cada persona, ¿verdad, licenciada? Claro. Es diferente. Cada familia lo va a decir con qué se sienten más cómodos y qué sí es funcional para ellos. De hecho, hay mucha gente que dice, yo ya no voy a la casa de mi mamá. Yo ya no, la comida que ella hacía, yo no la he vuelto a comer, por ejemplo. Quizás será también un momento de soltar ese espacio. Lo que sí es importante, lo que decía la licenciada, si vamos a acudir al cementerio, si vamos a hacer un rezo que ya no sea tanto para... Para reprocharnos. Tampoco es que nos vamos a reprimir, ¿verdad, licenciada? De llorar, de no llorar o de no sentir. Pero sí es importante que sobre todo soltemos. Licenciada, le deseamos muy buen día mañana. En eso que usted me... No, no, adelante, adelante. Gracias. En eso que usted menciona de que hay personas que no vuelven a la casa paterna o materna, decirles que se den la oportunidad que vayan. Y que vayan y que den la última llorada del siglo. Que saquen todo, todo lo que han venido cargando. Y que de luego de ahí se permitan volver a tener la oportunidad de tener una relación mental, física y espiritual con esta persona. Excelente. Bien, licenciada, solamente para terminar, ¿dónde la pueden encontrar a usted? Sabemos que no está aquí en nuestro país, pero ¿cómo la pueden encontrar? Sus redes sociales para las personas que estén interesadas en quizás acercarse a usted y buscar o buscar esa ayuda profesional. Claro que sí, estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube como Calidad de Vida. Nos pueden encontrar por ahí y estamos compartiendo bastante contenido. La verdad que espero que sea de mucho apoyo para ustedes. Excelente. Lic, un saludo fuerte a su esposo. Gracias. Ya saben que son bienvenidos. Muchísimas gracias. Un gusto. Y mañana que disfrute, le tiene que dar doble regalo. Sí, mañana es doble. Porque mandó la madre en Guatemala y en Honduras. Y en Honduras. Este es un domingo, Maya, así que reclama el doble regalo. Sí, así lo hacemos. Ah, bueno, excelente. Excelente. Es válido. Gracias, Vic. Un fuerte abrazo. Gracias, un gusto. Feliz día. Bueno, Isis Sarmiento, licenciada en psicología, dándonos esas pautas, Marco, para este día que, como ya le decía, no tiene que ser sufrido. No tiene que ser de lágrimas, no tiene que ser de reproches, sino también tiene que ser de agradecimiento por todo ese legado que normalmente las mamás, yo diría un 99% de las madres, tienen ese corazón de mamás. Veíamos hace poco un, no sé si lo vio usted, Marco, se hizo viral un video de una madre aquí en Honduras, maltratando a un niño y quemándolo. O sea, fue, pero de 100 mamás, yo creo que una. Sí, una de 100. Pero el corazón de madre, como el corazón de madre no hay. Por eso es que el poema queda muy bien, va. Nombre de madre en sierra, la más alta expresión del amor. Y bueno, hay que celebrarla así, Marco, aunque hayamos perdido a nuestra mamá, aunque hayamos perdido a nuestra abuela, que quizá fue como nuestra madre, pues tenemos que vivirlo con un agradecimiento este próximo segundo domingo de mayo. Definitivamente que sí, eso es lo que estamos llamados, Oscar, y sobre todo, aquellas personas, sobre todo aquellos que creemos en el amor maternal de la Virgen de Suyapa, tenemos también ese consuelo maternal en la Virgen de Suyapa, o la vocación de la Virgen María que usted desea.